La Palabra del Señor Leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 34 al 42 En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo Se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres Y dijo, israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hermanos No hace mucho salió una vida que era un tal Teudas, dándose de hombre importante Y se le juntaron unos 400 hombres Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada Más tarde, cuando el censo judío salió, Judas el Galileo arrastrando detrás de sí Gente del pueblo también pereció, dispersaron a todos sus secuaces Entonces, en este caso presente, mi consejo es este No se mientan con esos hombres, suéltenlo Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos Qué lindo que es lo que Gamaliel, aquí en este momento, está diciendo Porque justamente tiene esa capacidad de reflexión Porque ñandéyaro, yapóginalá, yapé Se dan cuenta que Dios actúa en nuestra historia, queridos hermanos Ahora están ante el Sanedrín y quieren decidir sobre la vida de estos hombres Pero un consejo sabio, el de Gamaliel Y bueno, aquí entonces, el problema va a ser muy peligroso Si su idea y su acción son cosas de hombres, se dispersarán Si son cosas de hombres, se dispersarán Pero si es cosa de Dios, lo lograrán Lo lograrán, queridos hermanos, queridos amigos Y eso es lo que tenemos que después nosotros desarrollar Fortalecer para poner siempre al servicio de la humanidad Al servicio de tu propia comunidad Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén